¡Ay, tan bonitos! Son mensajes bonitos para que apliquemos en casa, todos por el medio ambiente. Bravísimo, y tú por el medio ambiente. Y hablando del medio ambiente, nuestra invitada, a la cual le encanta esta música y la baila muy bien. Sí, estamos con un bravísimo. ¡Cathory Castrillón! Bienvenida, Catherine, ¿cómo vas? Muy bien, feliz de estar aquí acompañándonos. ¿Cómo vas con la salsa choque? Bien. ¿Te bendes? ¡Ay, ya no sé por qué me hicieron esa pregunta! ¡Me defiendo, me defiendo! Dale un poquito de volumen, Jair. ¿Puedes hacer la salsa choque? ¿Baila? ¡Claro! ¡Hombre, por favor! ¡Ahí pongo, a ver! ¡Claro! ¡Baila! ¡Brillando, brillando, 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 brillando! ¡Es Caleña! ¡Es Caleña! Y te invitamos a hacer un muy buen plan esta semana a propósito del medio ambiente. ¡Ay, maravilloso! ¿Qué tal tu plan? ¡Maravilloso! En realidad, yo soy muy ecologista. Yo en mi casa separo las basuras y aprendí mucho más la importancia de, aparte de separarlas, algo que van a ver ahí, que es también limpiarlas. ¡Ah! No, me encantó, en un principio fue difícil, pero me encantó. Pues lo adelantemos más. ¿Cómo va a verlo? ¿Te parece? ¿Cómo, entonces? Sí. Aquí está. El plan de Caterin. Unas canecas. ¿Y ahora dónde la voto? Señora. ¿Cómo está? ¿Dónde puedo votar la basurita? Esta no es basura, esto es material reciclable. Puedes colocarla dentro de esta bolsa. Por favor, te vamos a invitar a conocer qué hacemos los recicladores desde un centro de reciclaje después de que hemos recogido todas las basuras en la calle. ¿Te le mides a ese reto? ¿Será? De una, claro. Por favor, sigue. En este centro de reciclaje, en donde venimos a hacer todos los recicladores un día de apoyo para nuestro proceso, el primer procedimiento que hacemos es un registro y luego pasamos al siguiente procedimiento que es entregarte una ropa de trabajo para que puedas hacer la labor. ¡Listo! Bueno, Dorita, a ver, yo quiero que me expliques cuál es el primer paso para empezar a reciclar. Pues mira, en este proceso ya los compañeros han recogido de la calle y en el centro lo que vamos a hacer es hacer un descargue del camión, de todos los materiales y algunos materiales los vamos a pesar para verificar que el mismo peso que se registró es el que viene. ¿Listo? Me van a poner a trabajar duro. ¡Es muy pesado! Yo hemos empezado, ya estoy cansada. Quince, lo tienes que pasar al otro lado. Al otro lado es allá, al fondo. Ok. Oiga, a esta gente de verdad le toca duro. Vamos. ¡Vamos! Vamos a hacer una siguiente actividad que consiste en separar lo que ha venido de sitios en donde la gente hace una primera separación. Esto plástico, botellas pet van aparte. Sí, señora. Listo. Tetra Pak. Por acá. Este es archivo. Archivo. Acá. Acá. Este es tatuco, lechudo. Ah, tatuco. ¿Y esto también va allá en las botellas? No, aparte. Aparte. Listo. La tapa en las tapas. Estas mujeres ya tienen la práctica, ¿se vio? Listo. ¿Y este dónde va? En el chirrión. Aquí. Chirrión. ¿Y este se bota con el pitillo? No. Sin pitillo. Sin pitillo. Entonces le sacamos los pitillos. Tetra Pak. Tetra Pak. Al hombro, precioso. Bueno. Hola, Henry. Qué milagro de verme. Me dicen que usted es el parche de este lugar. Sí, claro. ¿Es verdad? Claro. El que tiene el sabor. Eso, sabor y salsa. Divino. Luz Dari, ¿cómo estás? Luz Dari me va a explicar ahorita cuál es el proceso que vamos a realizar. Aquí el proceso es seleccionando el tatuco. Todos esos tarros así como en colores, se les quitan las tapas. Se les quitan las tapas y se van echando. Todos apartes. ¿Este sería tatuco o este sería peto? No, tatuco. Tatuco también. Ok. ¿Este también es tatuco? ¿Cuál es la diferencia, el grosor del plástico? Sí. Acuérdate que es pet. Ese es pet, pero ese es pet. Pero hay uno que es contaminado y ese no sirve. Todo esto es contaminado, ya no sirve. ¿Esto no sirve? No, porque está contaminado. ¿Y entonces? Entonces, si uno hace el proceso en la casa de lavarlo, ustedes ya no, a los que lo boten, va a servir lavado. Muy bien. O sea, que es muy importante que la gente lave todos los tarritos que va a botar a la basura para que se puedan reciclar, como por ejemplo el de yogur, porque este ya no sirve. Es increíble ver cómo tantas personas viven de lo que nosotros consideramos basura. Para lo que nosotros es basura, para ellos es vida, es trabajo. Me fascinó esta experiencia, no sabía que había tanto trabajo detrás de todo lo que nosotros desechamos. Y pues nada, ¿quieres decirle algo a la gente? Sí, agradecerte que hayas aceptado este reto. También es bravísimo que nos hayan puesto en este trabajo para que la gente vea cómo es el trabajo de los recicladores. Y agradecerles y pedirle a la comunidad que efectivamente nos ayude con la separación de los residuos en la fuente. Y sobre todo de lavarlos para que los pueda reutilizar. Bueno, y ustedes no olviden que sus fines de semana son... ¡Bravísimos! ¡Gracias, Cateri! Es toda una presentadora. Eso iba a decir. ¿Te gustaría? ¿Has pensado pronto en esa faceta de tu carrera? De hecho, en algún momento de mi vida lo hice cuando viví en Cali. ¿Pero sí? Una vez presenté un especial para la Feria de Cali. Pero es una carrera que respeto mucho porque siento que hay que estudiarla. De pronto la improvisación me puede costar un poquito. Me da mucho nervio improvisar presentando. Pero no, no la descarto. Pero sí la quiero estudiar antes de algún día dedicarme a la presentación. Te ves muy bien, lo haces muy bien, muy suelta. Y sobre todo el mensaje que fue contundente hoy, Cateri, para todos los televidentes. Nos da pereza lavar la bolsita de agua, ponerla a secar y después botarla a la basura. ¿Por qué es tan importante de eso? ¿Qué aprendiste de eso de limpiar primero antes de pensar en reciclar? Claro, mira, por ejemplo, vimos una botella de yogur que tenía el bordecito con yogur. Ya, porque tiene residuos orgánicos, no la reciben. Se tiene que botar a la basura. Entonces, somos nosotros mismos, no nos cuesta nada lavar la botellita, botarla así limpiecita para que se pueda reutilizar. Mientras tenga residuos orgánicos, una botella adentro, o papelitos, o cosas adentro, no la reciclan. Porque ya es muy complicado ponerse a lavar y a limpiar. Entonces, eso es súper importante. Hay que hablar de sinurrio, de pasiones, hay que hablar de luz. Qué personaje, ¿no? Tremendo personaje. Personaje, como describirla. Enamorada. Sí, casquifloja no. Enamorada, enamorada. Dejémosle enamorada. Su plata se la gasta en lo que a ella le gusta, en su ropita, en su maquillaje, en todas las cosas. Y ve el hombre de su vida en... En todos. En todos. En el honorable público. Sí, no, es un personaje del cual me enamoré cuando lo empecé a trabajar, cuando lo empecé a construir. Porque en un principio, cuando lo leía, cuando fue la propuesta, yo decía, ay, no, otra vez, la típica, no sé qué, bla, bla. Pero ya luego, junto con el director Andrés Marroquín, que es un amor a quien le debo mi carrera. Es apasionada. Es maravilloso, es un hombre genial, lo adoro. Fuimos formando un personaje que, bueno, que de verdad es como que, existen mujeres así, existen que no. Es chistosa, es divertida. Sí, es divertida. Es maravilloso, o sea, aprender también, cogerle timing al humor no es fácil. Y eso fue también algo que me costó, porque en un principio yo me sentía muy sobreactuada y como que no entiendo esto. Pero ya luego le fui cogiendo el hilo al personaje, la fui entendiendo y le fui poniendo mis propias cositas. Y eso me pareció. ¿Tienes de escuela? Porque te estudiaste en Cali antes de venir a Bogotá, una escuela profunda, seria, donde realmente tuviste una base fuerte. Total, sí, sí. Saludos de una vez, saludos a mi profe Sandra Nadar y Diego Landaeta, que estudia ya en la Academia de Nadar Landaeta. Divinos, estudia ya tres años de actuación, es una academia especializada en cine y televisión. Entonces, no, contenta porque todo lo que aprendí, tuve una gran maestra. Y ellas me han enseñado a mí a no tener miedo a arriesgarme, a no tener miedo a proponer, a verme distinta, a no... Porque muchas veces uno es como que no, no quiero cambiar mi físico, mi pelo se me va a dañar. No, cero. A mí entre más me toque transformarme en un personaje, más feliz estoy. Y estás preparada este año, ¿para qué más, Katherine? Bueno, ahorita, pues nada, por ahora haciendo casting, no había hecho ningún casting para nada porque todavía estaba grabando, no terminamos apenas hace ocho días y perdí como unos dos casting por estar grabando porque no me daba el tiempo. Pero nada, ya dispuesta a ver qué se viene, enfocarme a ver qué sale de nuevo, pero yo feliz, feliz porque no hay nada más rico que te paguen por hacer lo que te apasiona. Exactamente. Nosotros felices de tenerte hoy con este plan de Katherine, que estuvo buenísimo. Gracias. ¿Ya regalos para ella? Sí, queremos regalos para ti. Ay, gracias. Para ti, conmiguitas. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Puedo estaparlo? Claro, estaparlo. Una cobija. Ay, para viajar. Qué niña. ¿Qué más hay? Ay, mira, esto también tiene. Ay, no. Sí. Me encanta. Hace rato estaba que compraba uno, me parece maravilloso. Y aquí está también. Y el cuellito inflable para tu día. Y la pregunta fundamental, ¿te gusta el fútbol? No. Segunda pregunta, ¿qué es hincha de qué equipo? De ninguno. Hasta ahí. De hecho, creo que te diste cuenta ahorita en el juego que no adiviné. No, es que él quería que tú le dijeras que es el Cali. Entonces, claro, él quería aterrizar en el Cali. Esa venía una celebración, que ahí tenía la música preparada. Ok, del Cali, sí, me encanta el fútbol, soy del Deportivo Cali. Ahora es perfecta. Ahora es perfecta. Venga, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.